¡Suscríbete! ¡Vale, no para dar vueltas! Vale, ahí va Para colinas L48 justo detrás de la primera unidad ¿Para dónde, para dónde? No puedo ir Nada, sigue dando vueltas a Glen Parr No te lo sé, cuidado ¡Uy! ¡Uy! Lo que está haciendo ya, tenemos que sacar mejor de la ciudad, vamos a meterle 30 tiros. Si sigue dando vueltas por Green Pass, la tercera unidad va a quedarse por aquí. Vale, sí, quédate, vete para atrás, tercera unidad. Sí, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Vuelve a dar vuelta, vuelve ahí, vuelve. Se ha chocado. Pincho, 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 pincho. ¡Ay! Gástric, eh, pidi-polle. Aquí volverá a dar... ¡Lol! Qué bien, la rey... Qué bien, ¿no? Es el sistema de daños. Vale, sigue hacia... Vale, voy a meter un par de tiros cuando salgo de la ciudad ya. Bueno, aquí mismo, le... Toma, ya está, Pit, venga. No, sigue, como siempre. Ya está, venga. Perdón, culpa mía. Acércate. No, ya ha parado, ha parado, ha parado. Sale corriendo, sale corriendo. Pues no, le tenemos. Milipollas. Está fiaado, ¿no? ¿Necesitan apoyo dentro del juego? No. No, 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 no. ¡Gracias!